Continúo en uso de la palabra el diputado Carlos Zapata. Gracias, señor Presidente. Está claro para todos los que estamos acá en este recinto conocedor de la Constitución Nacional, que el acceso a la vivienda digna y a una buena calidad de los servicios públicos está en la Constitución. Es un derecho que tenemos todos los argentinos. Y la obligación de atender esos derechos, de proveer a esos derechos, es del Estado Nacional. Porque la recaudación que tiene el Estado a través del cobro de los impuestos es para atender los fines de su existencia. Dentro de los fines de su existencia está lo que está previsto en la Constitución, el 14 vía, el acceso a la vivienda digna. Pero el Estado en la República Argentina cada vez cobra más impuestos. ha ido aumentando la presión fiscal. Paralelamente cayó el nivel de actividad económica y aumentó la exclusión. Aumentó la situación de las personas que se ven privadas de tener el acceso a la vivienda digna. Normalmente, el financiamiento de la construcción de vivienda tendría que estar a cargo del Estado y para eso existían los planes de vivienda. Pero la falta de atención ha llevado a que la necesidad desborde la posibilidad del Estado. Ahora, ese desborde también se debe a que el Estado no utiliza adecuadamente los recursos. Por ejemplo, en la provincia de Salta, el gobernador actual ha triplicado los gastos en gobernación. Del 1% del presupuesto, lo llevó al 3% del presupuesto. La diferencia equivale a mil casas. Son mil familias por año que se ven privadas de tener el acceso a la vivienda digna financiada íntegramente por aporte del Estado. El gobernador también anunció un famoso plan Milote que parece ser que pasó por el Triángulo de las Bermudas porque desapareció. No hay un lote en el plan Milote y lleva casi 3 años de ejercicio. O sea que la atención de las necesidades del pueblo está supeditada a las ambiciones particulares de quienes nos gobiernan. También tenemos que entender que la integración de los barrios, que a mí no me gusta decir populares, yo prefiero decir olvidados por el Estado porque no hay barrios impopulares. Debo decir que se integra con la educación, con una educación de calidad. El Gobierno de la Nación ha privilegiado a la provincia de Salta con más de 1.700 millones de pesos para atender infraestructura educativa. Durante la pandemia no reparó ninguna y se nos están cayendo los techos de las escuelas y también de los hospitales. También hace un buen barrio que tenga acceso al servicio de salud. Pero sin embargo, lejos de la ciudad capital, en Tartagal, no hay médico, no hay tratamiento oncológico. ¿Qué podemos esperar de este Estado? Entonces hay que recurrir, porque es la lógica de la República Argentina, apartarse del Estado de Derecho, apartarse de la Constitución y empezar a buscar y declarar emergencia. Yo les pregunto sinceramente, de todas las emergencias que se vienen declarando a la República Argentina con afectación de recursos que empezaron por allá con el impuesto de emergencia en el año 1932, del impuesto a la ganancia, rédito en aquel momento, ¿cuál se ha solucionado? No se ha solucionado nada y se han manejado cantidades cilerales de dinero y es porque no hay atención y no hay control. Y la emergencia se transforma en una cuestión meramente declarativa, figurativa, que no lleva la atención ni al terreno los fondos públicos para solucionar los problemas del pueblo comprometido. Bueno, llegamos acá y vemos que se tiene que expropiar, pero vamos a ver el presupuesto y no encontramos partidas para expropiar. Entonces, ¿cómo va a ordenar expropiación? ¿Va a ordenar o va a decir que va a pagar indemnizaciones si no hay un presupuesto previsto? Cuando se habilita expropiaciones sin presupuesto, está claro de que hay una estafa que está disimulada. La situación que viven estos barrios es la falta de titularidad de las parcelas, la falta de acceso, se debe a varias razones. Algunos están ocupando lotes fiscales con el permiso y el consentimiento de los gobiernos. Otros son víctimas de estafadores que hicieron preventa, se conoce en Salta como preventa, le dijeron en esta parcela sí hay 20 lotes preventas y no le da servicio y no tiene posibilidad de escriturar para tener el catastro y poder gozar de los servicios. Otros provienen de ocupaciones pacíficas consentidas por los propietarios y hay una parte que no debiera ser beneficiada, son de las ocupaciones violentas. Las ocupaciones que se hicieron en violación al artículo 181 del Código Penal. Yo considero que tenemos que vivir y fortalecer el Estado de Derecho y las ocupaciones violentas no deben ser objeto de beneficio. Y es más, en el caso de las indemnizaciones, porque ya están aprobadas y es una ley vigente, debiera sumarse el lucro cesante y el daño emergente a la indemnización que debe recibir este propietario. Como respetuoso de la Constitución, donde en el artículo 17 se consagra la inviolabilidad de la propiedad, no voy a acompañar en este proyecto, pero mi votación va a ser una abstención. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Zapata.